Me conformo con verte Aunque sea un instante Me conformo con mirarte Un momento, nada más Para llevarme lejos El matiz y el contraste Que dan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Que dan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Me conformo con verte Aunque sea un instante Me conformo con mirarte Un momento, nada más Para llevarme lejos El matiz y el contraste Que dan tus ojos bellos Junto a la inmensidad Y aunque me digas Que no me quieres Dulcemente vivirás En mí Como cantillo De inquietas aves Como el rocío De una nube gris Y aunque mi vida Se torne errante Te juro Que adelante Esperaré Por ti Y aunque me digas Y aunque me digas Que no me quieres Dulcemente vivirás Dulcemente vivirás En mí Como cantillo De inquietas aves Como el rocío Como el rocío De una nube gris Y aunque mi vida Se torne errante Te juro Que adelante Esperaré Por ti Te juro Que adelante Esperaré Por ti Por ti